Hola, mi nombre es Divya Shaya y estoy feliz de estar compartiendo con todos ustedes. Hoy quiero compartir o platicar acerca de lo que ha sido para mí la aceptación de la experiencia en este momento, de aceptar lo que he estado viviendo cada momento. A través de los años, a través de mi vida, me he dado cuenta de que muchas veces no estamos bien con lo que estamos viviendo, que siempre estamos buscando vivir de una manera diferente o siempre estamos buscando tener algo diferente. Eso nos ocasiona muchísimo estrés porque es una búsqueda o hasta una lucha constante con nosotros mismos por querer estar mejor, por querer vivir mejor y no tiene nada de malo eso. Pero qué tanto de tu tiempo y de tu energía la desgastas buscando algo hacia afuera, qué tanto no estás bien con lo que estás viviendo en este momento. Hablamos mucho del momento presente o del vivir aquí y ahora, pero no estás a gusto con lo que tienes aquí, no estás bien con esto. Y para mí ha sido el abrazar la experiencia de cada momento, el poder estar presente, el poder estar en paz y finalmente el poder disfrutar de mi familia, de mi esposa, de esta enseñanza de los Shishayas, el vivir completamente. Eso me hace vivir completamente porque no quiero cambiar nada. La única parte de mí que busca a veces cambiar es esta mente, debería de ver algo más, pero si nos detenemos por un momento a ver cómo es tu vida, ver cómo está siendo tu experiencia en este momento, no cambiará absolutamente nada. Al contrario, abrazarías lo que tienes. A veces nos fijamos en muchas cosas materiales y está bien, está padre, pero en este momento, en este lugar, estando aquí, en esto, no hay problema, no hay nada que resolver y no hay nada que ir. A dónde ir, porque ya eres, ya estás. Y eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo a estar en paz y a poder simplemente disfrutar de lo que estoy viviendo. La vida es magia completamente y nos perdemos de la magia cuando nuestra atención se mueve a buscar algo diferente, porque creemos que no somos suficientes, porque creemos que no es suficiente lo que he trabajado, porque no es suficiente la familia o el país o lo que vivimos y buscamos algo más para entretenernos o buscamos algo más para ser mejores. Ya eres mejor, ya eres y eso es lo más bonito de todo. Cuando estamos experimentando el momento presente, aceptando y abrazando la experiencia que está en ese momento, ya eres todo. y empezamos a descansar muchísimo y a relajarnos.